En definitiva son medidas con voto comprado, es lo que digo. En síntesis. Y no sé qué tan legítimo pueda ser, por más que queda como una votación legítima, digamos. Pero... Es una mayoría en cámara, pero una mayoría comprada, mientras se proscribe en otras posiciones políticas. Se está jugando a gobernar judicialmente. Lo cual no está mal denunciar a las personas cuando cometen un delito, pero que el marco de gobernabilidad te lo dé un Estado tribunal policial es un poco medio extraño. Y que te lo dé negociaciones por pautas, por paritarias y demás, en el contexto del voto de medidas que van en contra de lo que estás negociando desde el sector más débil. Y es un poco raro, digamos. Si no, después, lo que no le gusta lo vetan, y lo que no le aprueban va por decreto. Y el resto de este modo... No sé si queda claro cuál es el sistema.